Luego de los señalamientos por partes de representantes de colegios de ingenieros, arquitectos y académicos, quienes argumentan que la reconstrucción de la ciudad no se ha dado en orden, el alcalde capitalino Mario Moreno Arcos afirma que es claro el panorama que emprenderá su administración para mejorar la reubicación de las colonias habitadas en zonas de riesgo. Dijo que tiene claridad sobre lo que deberá hacerse para reconstruir Chilpancingo y sus comunidades, pues su gobierno trabaja de manera muy cercana con distintas áreas de los gobiernos federal y estatal, ya estamos trabajando sobre la reconstrucción, para lo cual me he reunido con funcionarios de la Conagua y Obras Públicas del Estado y de manera conjunta determinar cómo y en dónde estaremos iniciando, recalcó el funcionario. Moreno Arcos recorrió las diversas comunidades rurales que también resultaron seriamente afectadas por la tormenta Manuel y señaló que a la par de los trabajos de limpieza y rehabilitación de caminos, ha solicitado a la Comisión Nacional del Agua la elaboración de un dictamen sobre la presa del Cerrito Rico para determinar en qué beneficia que permanezca en el mismo lugar y en ese caso mejorar las condiciones en que se viene operando. Indicó que el tema de la reconstrucción del encausamiento del río Huacapa es fundamental e informó que los 50 millones de pesos que se tenían destinados al proyecto Chilpambús se operarán para la reconstrucción de sus laterales. En el caso de las viviendas total o parcialmente afectadas, dijo que el pasado fin de semana acordó con el subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, Gustavo Cárdenas Monroy, trabajar de manera conjunta para desalojar a todas las personas que estén asentadas en los márgenes del río Huacapa o Barrancas para ser reubicados en lugares más seguros. Hasta el momento hay 1.200 viviendas censadas y 5.000 familias que será necesario reubicar. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.